Hola, hola, buenos días, miren aquí, voy a compartir eso un poco, lo que voy a limpiar, es un desastre ahorita, todo el sin, empecé a sacar cosas del refrigerador, para hacer albor, y así, así como está ahorita, miren como está también, la voy a quitar todo, voy a poder limpiar todo, miren, lleno de grasa y todo, ahorita les comparto, miren, así es cuando está uno sacando cosas, y llega uno del mandado, y a veces no caben arriba, y así, tengo que poner todo en la escena, pero miren, así es como está todo el desastre, y acá nos va, sigue limpio, me está salvando un poco, ahí está la ollita, la que tengo acá hirviendo, aquí está todo este mugrero, todas las cositas, este está en un ladito, está muy bonito, de las sillas, una alfombrita que vamos a poner allá, entonces reciclar, así cositas que se van juntando, ahorita les voy a compartir un poco, mi limpieza, verdad, es un desastre, todo ahorita la cocina, así es como se me llena, porque sacamos cosas, así, está uno picando algo, que cebolla, que todo eso, así es como, el mandado así no cabe, no lo metemos allá, pero ahorita les comparto. Hola, hola, buenas tardes, miren aquí, ya, ahí la llevamos, ahí la llevo, mi esposo le está un poquito el refrigerador, ayudando, y ahí la llevamos, un poco a poco, todo esto yo voy a hacer, ya la ve bastantes, con los arteles, y así, este el refrigerador, y tantas cosas de lavadora, y todo esto es el refrigerador, cositas que, que empecé a uno una cosa, otra, porque a veces no termina una, para ahorita empezar todo aquí, quitar todo esto, quitar todo lo del refrigerador, ahí poco a poco, ahí la llevamos, y aquí ahorita quedo el refrigerador, esto tenemos todo allá, en la mesa, y en la, así está, bien bonito se ve limpio, este no se los compartí, y esto si está, ahorita el rato también, vamos a quitar esto, ya lo había limpiado, pero como quiera, tengo cositas también ahí, aquí pongo la harina, porque allá afuera se me hace como a mis manitos, yo la pongo aquí, así, miren qué bonito quedo, también, estamos lavando ahorita las parrillitas, de la, de la estufa, miren que ahorita quedo, ahí la llevo, para darle un poquito de brillo, ahí ponerle una cosita de brillo, vinagre, también el vinagre es bien bueno, ya estoy un poquito aquí, limpiándole, separando todas las cositas, todo esto ya la ve, los, el refrigerador, los vidrios, eso es que ya, con la van los vidrios, así, todo esto es del, del refrigerador, ahora lo que pongo ya, ya tengo, tengo empezaste todavía, que he hecho, así pues, lo que usa uno para las comidas, verdad, desde las verduras, frutas, pero así es, una cosa otra, vez siempre, como les he compartido, las limpiezas, verdad, empieza uno por un lugar, así, luego otros, y así, es poco a poco, ya está, ya está, ahí más o menos la va a ir, voy a cepillar un poquito más, ahorita les comparto un poquito, bueno, me gusta saludarles, hola, 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 muy buenas tardes, cómo están todas, mira, aquí ya, ya terminando de hacer todo, ya lo, lo que hice, ya faltó un sí, un poquito de una pasadita, así, no más, voy a, estaba ahorita limpiando, para lo último, iba a hacer otro día el refrigerador, pero, mi esposo, no, bueno, vamos a hacerlo ahorita, ah, bueno, como ve, ay, así avanzó más de hacer mi, lo demás, ya le lavé todas las bandejas del refrigerador, y así, qué bonito quedó, ahora sí, brillas, bonita, ahorita estoy lavando las, nunca las he lavado aquí las parrillas, la verdad, no se me puso, pues meten, vamos a ver qué, ay, si no me quiebra la lavadora, las parrillas de la, de la, esta, de la estufa, miren, ya, ya, es diferente, un poquito ya, ordenadito, yo ya estaba limpiando todo aquí, y hay que dejar unas cositas en la mesa todavía tengo, para empezar a acomodarlas también, y así es como quedó, miren, ya, trapeé el piso, ahí nomás, agarré algo rápido, el paizón, el paizón, pues, algo rápido, porque aquí está el vinagre que lo tengo allá adentro, pero siempre uso vinagre, porque siento que me dura más, hasta limpio, más días, y así, así es como quedó, miren, ya le di una limpiadita acá, ya esto de arriba, pues, ya lo tengo ahí, de arriba, pues, estaba, pero, bien sucio, y si se va acumulando, ya, pues, agarro un, ahí está, y agarro un, el botecito nuevo, miren, miren, está bien, feo, ya, ya, comidas que ya tengo de, no están buenas todavía, así, este se me quebró, este cajón, pero no lo puedo, no lo he podido conseguir, pero así, así quedó, miren, traté en el Amazon, pero parece que no tienen, o sea, donde puedo conseguirlo, miren, quedó bonito, todo bien, todo ordenado, se ve bonito, ¿verdad?, aunque esté sencillo, todo, miren, qué bonito, pero todo ahí, así, está, pero sucio, y yo me puse, ah, pues, yo empiezo el este, ¿de quiénes? Ah, bueno, y yo otro día lo quería hacer a la, el refrigerador, y al empezar a lavar todas las bandejas, todo esto, ya le di una talladita toda la quilla, no queda tan costritas, todo limpia hasta aquí, ya nomás lo de aquí, le di un poquito, sacar comida que ya no, ya no usamos, un arrocito que hice ayer, ya tolito el que hice, miren, qué bonito se ve limpio, ordenadito, y aquí tengo unas cremas que uso, aquí las tengo refrigeradas, es bueno tenerlas, a ver, a ver, nada más las cierro bien todo, mis cremas de la cara, verdad, unas cuantas, que hacer, todo sencillo, se veía bonito, sencillo, voy a dejar las aguas aquí, las deje, esto lo da una buena lavada, estas, esponjitas, pero todo es tiempo, porque el de otra está, pero heladísimo, acuera, y ahí está este, pintito, ahí tengo una sábila, que tiene el refrigerador, que lo voy a usar, y jersey, no, todo me hace un desorden, yo, mire, más pintito, es el que me rompe todo, ahí me hace un desastre, ahorita limpiamos el agua, esto está pero helado afuera, está bien helado, frío, frío, o sea, así heladísimo, y así, así es como quedó, mire, y ahí, vamos a ponerme a lavar, a limpiar todo, lo que se pueda, yo quiero compartir, mire, ya queda más bonito, así, más limpio, así, y ya todo esto, tengo ya lavado, lave a mano, pero son cositas que había, tenía unos sartenes, me gusta meternos mucho ahí, y del refrigerador, también empecé a lavar ahí, allá arriba, que pongo un adornito bonito, arriba, para que no se vea tan triste, a ver, que le pongo, algo sencillo, se vea bonito, haciendo este todo sol, porque está ese sartén, lo voy a brillar para acá, a ver, y así, mire cómo quedó, la estufita, rechinando de limpia, mire qué bonita, sin ganas de usarla, mire, mire qué bonita, a que esto ya, ya se le quedó, ya tiene tiempo, ya no tiene, pero mire, qué bonita se ve, todo limpio, aunque esté sencillo, todo, verdad, se ve bonito, limpiecito, se ve hermoso, todo, ya descansa uno, verdad, que está todo limpiecito, y si batallamos menos, yo batallo menos, menos para, cuando pongo el aluminio, vaya uno menos, si se va a llenar, se va a ensuciar, claro, pero ya un poquito, le cuido un poquito, el medio, todo, todo, para que no, si se llene tanto, demasiado, de, de grasa, de basura, de todo, así que, de una estufita, está la vila, de las parrillas, y con lo que las he metido, voy a meterlas a que sea, ahora, para, a ver si me la van mejor, y así ahorita, tengo ya, todavía en la mesa, voy a quitar cosas, y tengo el suéter, porque a veces sale uno, para afuera, los perritos, ya tengo unas, como pan, y tortillas, que ya no sirven, todo eso lo voy a, están buenas, todavía, pero, como, se las pongo a ellos, con espagueti, y todo, ya con eso, los perritos, con carnita, porque están buenas, no están malas, así, vean como quedó, ya lo había compartido, yo acá, ahorita, tengo un desastre, ya todo va a pasar, para este lado, lo que tenía, como tenía, frisado, lo que tenía afuera, frutas, cositas, y ahorita, quito todo lo de la mesa, así, ya tengo, cositas de, fotos, así, las cositas que uso para, ya saben, paquetito de, lo que sea, papitas, cereales, ya los cierro con eso, y así es como quedó, miren, sencillo, hasta que se seque bien, todo esto, ya lo empiezo a, siempre, mojadito, ya se la veía, de toda la mano, el comal, todo eso, las esponjitas, aquí te ha dado, es como quedó, sencillo, así, el piso, pues lo voy a seguir para, todo el piso, ya estaba, limpiado todo, ya estaba trapeado, pero voy a dar, para seguir, queda bonito como quiera, tiene penetrado como quiera, el vinagre, todo, esos son los que se ven, ya tengo los trastes, pero no, van a estar secando ahorita, dejarlos secando, es poco a poco, van a hacer, limpiezas, verdad, motivarnos, verdad, o motivarlas, hacer limpiezas, verdad, si empiezas una cosa, no terminas, hasta que, o sea, porque es bastante, verdad, siempre de la casa, verdad, bastante cositas que salen, pero así es, así es, que limpiar, y me alegró un poquito a mi esposo, con el refrigerador, este, le dije, no, otro día lo hago, dijo, no, no, ya, ah, bueno, así hay muchas cosas, que ya no, no sirven, verdad, así que, usamos, esta la comida de Hershey, de Pinto, ese bote, bien tapadita, todo ordenado, se mira bien, todo bonito, piso, está el agua bien caliente, a ver si se le quita más rápido, la grasa, a las parrillas, que están tan grasosas, a ver si va, es muy mal lavadora, iba a ser arriba, pero dije, no, voy a ponerlo ahí, a ver, y ya ven, ya, pues ponlo ahí, y pues sí, esposo, no, sí, no me da miedo, que se me quiebre, el medio, fue muy delicada, listo, con la lavadorcita, con la limpiadita, el este, el microondas, también estaba bien sucio, y me quedó bonito, todo, todo completo, lo hice, a motivarlas, verdad, a limpiar, muy bonito, aquí luego le pongo un aceitito, ese que brilla, en el, en el zinc, para que sea bonito, todo es tiempo, todo muchas cosas, para que se lo vaya el día, pero no, de modo así es, ya tengo una venita, no sé, la vena que usamos, no sé cuándo, ahí tengo videitos, ahí, y suscríbanse, soy Lina Fashion Blog, si este, ahí si gustan, regalarme un like, verdad, no olviden de, de suscribirse, y regalarme un like, regalarme, y gracias por todo su apoyo, a todas, gracias a las personitas, que están de, las que, las nuevas, las que, está suscribiendo, gracias a todas, por su apoyo, yo hago un poquito de todo, limpieza la casa, motivarlas, este, ejercicio un poco afuera, ahorita no podemos, porque está bien frío, está bien frío, y por eso aproveché, el tipo que estaba, así bonito, porque yo sabía, que estaban diciendo, que iban a, iba a estar más frío, estos días, y sí, sí, es cierto, ¿dónde prendí esto? y todo lo usamos, sale bien bueno aquí todo, ya hicimos un pollito, y sale bien rico, rostizado, está chiquito, pero está bien, medianito, no está muy próximo, y tú pon, cada uno no muy grande, el pollito, pero bien bueno sale, y ya lo usamos, y sí, claro, se puede quitar toda la grasa, salió muy bueno, ahí lo recomiendo, muy padre, y es freidora a la vez, es todo, es rostizador, ¿verdad? y freidora, muy bueno, salió muy bueno, bueno, quería compartirles, ¿verdad? aquí un poco, lo que, así lo que limpia, ¿verdad? motivarlas, ¿verdad? a limpiar, así, en los tiempos así libres, hacemos un poquito, avanzamos un poco, pero en la campana, me quedó muy bonito, está brilla, aquí sí me faltó el día, a ver si no, cuando está el sol, lo voy a sacar para afuera, de la campana, ¿verdad? toda la grasita, me dio gusto saludarles, y gracias por suscribirse, ¿verdad? y bienvenidas a mi canal, y ahí sí, para que miren mis, este, mis videos, ¿verdad? para que sigan mirando mis videos, ahí tengo más videitos, ¿verdad? para compartirles, y no olviden su, suscribirse, ¿verdad? y su like, si, si gusta, así para que YouTube, ¿verdad? notifique todo, y ya empiezan a, a poner los videos, más nuevos, recientes que tengo, ¿verdad? bien, muy bonito, le hago un poquito de todo, limpieza, la casa, lo que se hace, uno como una mamá de casa, ¿verdad? lo que hacemos, ¿verdad? en las tiendas, también los comparto, todas las especiales que hay, muy bonitas cosas que hay, Target, y muy bonita la ropa, también, este, Walmart, una ropa bien moderna, muy bonita la ropa, para que se eche una vueltecita, San Valentino, ahorita está todo también, muy bonito, y algunas cosas están en especial, ahí tengo videitos, también, para compartirles, poco a poco, lo voy compartiendo, ¿verdad? también de las tiendas, porque ahorita, pues sí, la verdad, no puedo salir con el frío, ya tengo unos videitos, el fin de semana, que empecé a, desde el viernes, ¿verdad? en la tarde, ya, empiezo a hacer videitos, ¿verdad? para ponerles así, variedad de videos, ¿verdad? quedó muy bonito, miren, no me voy a ver mucho la cámara, gracias a todas, y que Dios las bendiga a todas, gracias por su apoyo, a todas, bendiciones, bye, y que la verdad, y que nosotros hay jinx, Gracias.